A lo largo de los últimos tiempos estamos viendo precios de coches desorbitados. Sin embargo, todavía existen modelos como este St. John Tivoli Grand, que ofrece un montón de cosas muy interesantes a un precio de risa. ¿Quieres saber cómo es? Pues en este vídeo te lo voy a contar todo sobre él y te aseguro que te va a sorprender y mucho. Pero antes de seguir, he de pedirte, como siempre, por favor, que para apoyarnos te suscribas a este canal, que le dejas la campanita y actives las notificaciones para enterarte de cuándo publicamos un vídeo y que me digas aquí abajo en los comentarios qué opinas sobre este coreano. El St. John Tivoli Grand viene a ser un St. John Tivoli que ha crecido, como su propio nombre indica. Yo personalmente lo veo como una mezcla entre su familiar y un monovolumen. De hecho, se trata de un vehículo relativamente grande, con una longitud de 4,48 metros, una anchura de 1,81 y una altura de 1,66. Mientras que la distancia entre ejes llega hasta los 2,60 metros. La versión de este vídeo es un restyling del conocido como XLV, que ha cambiado el nombre por este nuevo. Tiene un frontal como el del Tivoli, es igual. Eso significa que sus líneas son más bien cuadradas, pasando por los faros, los paragolpes o el capó. Todo evoca un diseño robusto y con bastante personalidad. Además, la parrilla es sorprendentemente pequeña para lo visto últimamente, y los pasos de ruedas sobresalen notablemente del conjunto. Tanto los delanteros como sobre todo los traseros, en donde culmina la línea de cintura de su perfil y brotan dos especies de jorobas laterales. La verdad es que se dejan notar. En esta unidad no podemos poner el ejemplo, pero cuenta con la opción de pintar el techo y los espejos retrovisores del color diferente al del resto de la carrocería. Ello, unido a un pilar C con un diseño muy característico, da la sensación de flotabilidad del propio techo, y es que el cristal trasero también invade la parte del lateral. La zaga es más limpia, con unos parachoques de nuevo muy angulosos y un portón sin excidencia, con el logo de la marca y el nombre del modelo en el centro, así como con unos grupos ópticos que de nuevo denotan bastante personalidad. Quizás sea en el interior, en donde el Sanyo Antiboli Grande nota que es un coche más barato que la media, y eso se nota en la calidad de materiales, ya que las únicas zonas tapizadas y relativamente gomosas están aquí, en el guarnecido este de la puerta, alrededor de la instrumentación y delante del copiloto. Todos los demás son plásticos duros. Ahora bien, se nota que los ajustes sí que son muy buenos, es un coche con una construcción bastante sólida y robusta, pero ya digo, son plásticos duros que dan aspecto económico. Y además, la consola central también está terminada toda, absolutamente toda, en negro piano. Y también me encuentro este material, este asqueroso material, en la zona donde repose el brazo, en la propia puerta. Por lo demás, creo que es un coche que cumple y de sobra. Los asientos son muy, muy cómodos y además sujetan bastante bien el cuerpo, mucho mejor de lo que me esperaba. El volante está recubierto de cuero, un cuero que no destaca por calidad, pero tampoco se le ve malo, ni muchísimo menos, y está microperforado en la zona lateral. Es un volante en multifunción y que cuenta con botones físicos, lo cual está muy bien, en los radios laterales. Delante hay una instrumentación que es analógica, tiene los dos clásicos diales de agujas, izquierda revoluciones, derecha velocidad en tiempo real, y en medio una pequeñísima pantalla LCD con los datos típicos del ordenador de bordo, tanto como velocidad también en tiempo real, la hora, la temperatura del agua, el nivel de combustible, o el consumo medio del coche también en tiempo real. En la consola central, por cierto, puede haber una instrumentación de 10,25 pulgadas completamente digital que no integra esta unidad. A lo que ahí va, consola central con una pantalla de 8 pulgadas, que viene de serie en toda la gama de este coche, que tiene un manejo, bueno, se nota que es una pantalla un poco anticuada también, sobre todo a nivel gráfico o en rapidez de uso, ya que no es especialmente rápida. Te acostumbras, no es algo molesto, pero normalmente los fabricantes europeos o japoneses suelen tener pantallas un poquito más trabajadas. Lo que sí tiene son botones físicos a los lados, que eso me gusta muchísimo, con accesos directos como, por ejemplo, a la radio, al teléfono o también una ruleta para manejar el sistema de audio en cuanto a volumen. Justo encima suya hay las dos salidas de climatización, que por cierto, la pantalla es compatible con Android Auto y con Apple CarPlay, siempre con cable, y debajo de la misma están los controles relativos a la propia climatización, que son todos físicos también a través de una ruleta y de varios botoncitos, bueno, que controlan la intensidad del ventilador, para apagarlo, si enciendes o apagas el AC, o por donde quieres que salga el chorro de aire. De amplitud también va muy, muy bien, y tiene un hueco aquí, delante del cambio de marchas, un pomo que me ha gustado mucho, en conducción hablaré más sobre la transmisión, tiene dos portavasos aquí en el centro, un hueco en la puerta que es muy, muy grande, una guanterita central, debajo del reposobrazo central, que tiene un tamaño estándar, y también una guantera principal, que es súper grande, sobre todo en cuanto a profundidad. Casi diría que toco el motor. Y una curiosidad de este coche, es que tienen unos sonidos un poco extraños, y antes de ir a las plazas traseras, quiero que escuchéis como se nota cuando se le quita el contacto. Es rarísimo, pero a la vez, chulo, no sé. El acceso atrás de este coche, digamos que no está mal, no está mal por la apertura de la puerta, que no llega a ser de 90 grados, se quedan unos 70 y tantos, y creo que podría venirse un poquito más. No es malo, pero, bueno, está ahí. El hueco sí que es muy grande, y la altura también está muy, muy bien. Que me siento encima del teléfono móvil, y luego ya sabemos qué pasa con las pantallas. El espacio es superlativo, es muy, muy grande este coche. Y para las piernas hay unos 30 centímetros, para la cabeza otros 20 aproximadamente. Me parece que alguien de más de 2 metros de altura podría acomodarse sin ningún tipo de problema en el St. John Tivoli Grand. Y además, también vamos a analizar la plaza central. La plaza central es prácticamente igual de mullida que las laterales, lo cual hace que con la anchura de este coche, bueno, pues tres adultos puedan acomodarse sin problema también en estas plazas traseras, porque también conviene añadir que el túnel de transmisión no molesta prácticamente nada a los pies. No es que sea un suelo plano, pero casi, casi, casi. Y los raíles de los asientos delanteros tampoco hacen que no puedas acomodar los pies. Así que sí, caben tres adultos. Valor añadido, grande, como digo. Eso sí, no hay reposabrazo central y por supuesto tampoco acceso al maletero, pero sí que me encuentro con, bueno, aquí hay unas gomas para guardar algún tipo de documento u objeto un poquito alargado, al contrario que normalmente suele haber una pequeña, una especie de bolsa, y también el espacio de las puertas es muy grande y te cabe una botella grande de litro y medio y aparte un poquito más de cosas. No hay tampoco salidas de clímate sencillo en las plantas traseras independientes ni puertos USB o toma de 12 voltios, que sí que hay de los dos, en la consola central, en la parte más baja. El maletero tiene pinta de estar bien, ¿verdad? Vamos a verlo. Para empezar, la apertura. Manual, a través de un botón que en el portón y el hueco que deja es enorme, es un hueco muy grande. Además, como es un SUV, se sitúa a una altura perfecta para cargar y descargar objetos, aunque sí que es cierto que tienes que salvar un pequeño montante fruto de que el piso del maletero está un poquito más bajo que el ras del paragolpes. Son 574 litros de capacidad, es decir, es un maletero, ya digo, en donde te cabe prácticamente todo. Puedes hacer una mudanza si quieres, puedes irte de vacaciones, puedes hacer una compra para tres meses. Te va a caber todo. Las formas interiores sí que es cierto que no son especialmente regulares, pero, bueno, al ser un maletero tan grande creo que no vas a tener problemas para organizar la carga, sobre todo teniendo en cuenta que tiene un montón de utilidades, como, por ejemplo, anclajes para una red de carga. También tiene ganchos o agarraderas en las partes laterales para dejar bolsas y aquí puedes dejar todas las bolsas que quieras ya que tiene en la parte derecha cuatro y en la parte izquierda dos. Aquí hay una toma de 12 voltios y, aparte, también, no sé si te has fijado antes en el respaldo, en la parte trasera del respaldo delantero, que tiene como una especie de gomitas para dejar objetos que sean un poco alargados o cilíndricos, o una tablet, por ejemplo, y también lo tiene en las dos partes laterales del maletero. Además, es un maletero que en esta unidad tiene un piso completamente de goma, tiene un cubre piso, por decirlo así, que si se ensucia, bueno, pues le das con agua y arreglado. Y también hay un doble fondo en donde puedes meter una rueda de repuesto que, eso sí, tiene que ser de galleta. Ahora mismo hay por spam y está compartimentado para que puedas organizar también más la carga. Y si quieres más espacio, como siempre digo, puedes abatir la fila de asientos ahora, posterior, en una disposición de 40 y 60 y de esta forma te queda un piso que en absoluto es plano, pero bueno, por lo menos tienes mucho espacio, hasta 1.440 litros de capacidad. ¡Sorpresa! Eso es lo que me he encontrado, o por lo menos lo que más me ha llamado la atención, al conducir este St. John Tivoli Grand. He de reconocer que me esperaba un coche bastante más torpón, menos ágil. Y lo cierto es que es un vehículo con relativo nervio y que se desenvuelve mucho mejor de lo que me esperaba en todas las situaciones que te encuentres en la carretera. Incluso con su centro de gravedad, que es más alto que el de un turismo convencional, el conjunto no tiende demasiado al balanceo en una carretera de curvas. De hecho, me ha parecido bastante más estable que algunos modelos de la competencia. Además, el motor casa a la perfección con el coche y brilla todavía más si tenemos en cuenta que el peso del vehículo ronda los 1.400 kilos, una cifra muy contenida. Lo más importante es que no da la sensación de ser un coche barato. Porque hay que reconocerlo, es un coche barato. Y no lo digo de forma peyorativa, sino como algo positivo. Tiene un muy buen aplomo en marcha y su aislamiento también está conseguido. Obviamente, no es un coche de lujo y sí que noto algún ruido, sobre todo lo del viento, a altas velocidades. Pero tanto la rodadura como el motor están muy mitigados a nivel acústico. En cuanto al cambio manual, también me ha sorprendido gratamente. Tiene un tacto algo plasticoso, pero me gustan las inserciones y el guiado de las mismas. Con recorridos cortos y hasta podría decirse que precisos. En cuanto al motor, es un bloque de gasolina sobrealimentado por turbo de 1,5 litros. Con él, obtiene una potencia de 163 caballos y un par motor máximo de 280 Nm. Mueve de maravilla este coreano. Ya dije al principio, tiene punch, tiene relativo nervio. Su velocidad punta, por cierto, es de 181 km por hora. Y es un motor que se siente lleno en prácticamente todo el rango de revoluciones hasta, digamos, las 5.000 vueltas. Y eso es porque el turbo entra en acción muy pronto y se nota. El consumo medio homologado es de 7,2 litros a los 100 km. Y aquí sí que es verdad que en conducción real ronda los 8. Pero depende de tu tipo de uso, ya que puedes rondar los 7 o los 7,5 con trayectos eficientes y también subir hasta los aproximadamente 9 si le pisas un poco más. Y aquí viene lo mejor. El precio del St. John Tivoli Grand comienza en 18.200 euros. Esa es una cantidad en la que no se incluyen descuentos o promociones. Así que me parece que la tarifa está ajustadísima. Pues cuesta lo mismo que cualquier compacto con un acabado y una motorización básica. Con el consecuente extra de espacio y potencia, claro. Existen tres acabados diferentes, llamados Line, Urban Plus y Limiter. Y cualquiera de ellos incluye una dotación de serie suficiente para un usuario medio. Con elementos como control de crucero, ordenador de a bordo, volante multifunción, sistema Start and Stop, barras de techo o sistemas de seguridad SAS, que añade, entre otros, frenada automática de emergencia, avisador de salida de carril, advertencia de distancia de seguridad o reconocimiento de señales de tráfico. La única configuración mecánica es esta gasolina de 163 caballos, aunque puedes montar un sistema GLP de fábrica. Además, la atracción siempre es delantera y el cambio puede ser, dependiendo del nivel de equipamiento, manual o automático. El St-John Tivoli Grand es uno de esos modelos que cuenta con un precio muy ajustado pero con una serie de características muy a tener en cuenta. Vale cada euro que pagas por él. ¿Tú qué opinas sobre él? Dímelo aquí abajo en los comentarios, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete a este canal si quieres ver las mejores pruebas de coches y además, ten en cuenta que ahora mismo por aquí te van a salir pruebas relacionadas con este St-John. ¡Gracias!